El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Últimamente las empresas solo mandan notas de prensa para informar de que son cada vez más verdes, más transparentes, más sostenibles, más responsables. Saben que las nuevas generaciones tienen muy en cuenta estos criterios, los conocidos como ESG, por sus siglas en inglés, y saben que este es el futuro. Así que un día Florentino Pérez anuncia un plan verde con Vinci y al día siguiente la nueva CaixaBank dice que va a seguir trabajando para aumentar el número de mujeres en su consejo de administración, ser cada vez más ecológicas, más responsables socialmente y en políticas corporativas hay mucho de marketing en todo esto, nos dice un experto. Pero otro nos recuerda que las empresas están legalmente obligadas a informar de esta otra parte de su actividad y además remarca que ha aumentado de manera muy considerable el número de fondos que tienen muy en cuenta la aplicación de los criterios ESG a la hora de elegir las empresas en las que invertir. Ayer en el supermercado había una pareja de jóvenes delante de mí que se gastó 36 euros en 5 tarros de crema de verdura ecológica. Al lado estaban los calabacines, las zanahorias, mucho más baratos y pasaron de largo. Claro que hay mucho marketing y mucho postureo en todo esto, pero esos jóvenes son los clientes que buscan las empresas. Ya lo dijo Larry Fink, consejero delegado y presidente de BlackRock. Los millennials y las mujeres liderarán las inversiones en el futuro. Las empresas Gracias por ver el video.